Y luego con gente que viene de Ciudad Victoria, bueno ustedes también, ¿verdad? Una tierra que tanto amé, debo de reconocer que la primera vez que fui a vivir a Ciudad Victoria lo odié, pero la tercera vez la amé, y las coincidencias de occidencias sobre esta calle yo viví desde hace 10 años hasta hace poco aquí en Guadalupe, y qué gran escenario para empezar aquí en el Pilos Bar. Este Pilos Bar no solo han visto nacer nuevas estrellas, sino consagrarse y repetir esas consagradas aquí. Ustedes son los hermanos, ¿verdad? Así es. ¿Listos para romperla? Estamos listos a lo que se venga. Eso, el abogado, ¿quién es el abogado? ¿Tú eres el abogado? Me gradué apenas el martes. ¿El martes, de dónde? De la UAT. De la UAT, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así tal. ¿Y qué dice la gente de acá de Nuevo León? ¿Cómo los recibimos? ¿Se oyen bien o no? Mira, aquí hay varios de la prensa que son, sobre todo el turno, que es muy crítico. Pues bueno, pues a romperla. No es el nuevo escenario que han estado. Han estado en grandes escenarios, con grandes estrellas. Yo creo que muy pronto los vamos a ver como la gran estrella que ya son. Se oyen muy bien. Yo estoy seguro que, como les digo, la van a romper. Y bueno, ahorita estamos haciendo el compromiso de que nos veamos en Postatini. Ahí para que les digas ahora, para que vayan Postatini, a Félix, que se ponga burbaco. Y todo el apoyo, no solo de la gente de Nuevo León, porque aquí somos muy echados para adelante. Y lo que nace aquí es pura gente chingona. No hay menos. Los huevones están en otra parte, no digo dónde. Porque luego se enojan allá los vecinos, allá de Tula. Pero bueno, mucho éxito. Y no los vamos a dejar solos, los vamos a dar mucho, mucho apoyo. No solo de Postat, sino también de un servidor. Y sobre todo a la gente de aquí, de Nuevo León. Bienvenidos al Pilos Bar, sin duda alguna. Y a romperla. Muchísimas gracias. Rechazando el agradecimiento a los medios. Así que aquí los va.